Amor mío, porque te amo y te quiero, esto es Hacer Tico Narcado para ti mi amor Y suelta a la pariente como dice Amor limosnero Canta la lucida como dice La despedida, me duele mucho y sufro en la vida Pero que puedo hacer Ahora recojo mi arrastrado orgullo Hoy me marcho de ti No lo vas a creer Yo no quisiera provocarte pena Pues se de sobra que tu alma es buena Por lo verme llorar Puede quedarte sin abrir la sala Que tu sala se ve Que ella quiere portar A ver si se la sabe chiquillo Esto suena y dice Aquí se termina ¿Qué se termina Lucha? ¿Qué se termina? ¿Oye? Aquí se termina este amor limonero La locacica de Castillo La locacica de Castillo ¡Gracica de Castillo! ¡Gracias, cacica de Castillo! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo no quisiera provocarte pena Pues se de sobra que tu alma es buena Por lo verme llorando Puedes quedarte sin abrir la sala En tu sala se ve Que ella quiere volar Aquí se termina Aquí se termina este amor limonero Me voy de tu vida ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te quiero Que no es la libertad De que puedes ser A tu felicidad Aquí se termina este amor limonero Aquí se termina Se termina todo bien Aquí se termina este amor limonero Claro que sí, claro que sí Me voy de tu vida ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Puro sentimiento y sabor Chico Ranchero Ya chiquillos A tomar agüita Suerte en lo que no es suyo Devuélvalo Devuélvalo chiquillo Suerte en lo que no es suyo Caleria ¿Por qué? Subtítulos 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 Gracias.